... Estamos en la plaza del Ayuntamiento, en la plaza de España... ...donde hoy se va a realizar un acto histórico... ...y es la reivindicación de una España unida... ...pero algo más importante... ...hoy se va a izar la bandera de España para siempre... ...en esta plaza... ...no se pierdan de cómo acontece este acto... ...porque pasará a la historia... ...mapeca.es, donde está la noticia. ¡Viva España y viva Erchena y la Virgen de la Salud! ¡Viva España, viva España, viva la Región de Murcia... ...viva Erchena y su alcaldesa! ¡Viva España! ¡Viva España y viva los españoles! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Excelentísimas e ilustrísimas autoridades... ...vecinos y vecinas de Erchena... ...amigos y amigas... ...muy buenos días a todos... ...y bienvenidos a este acto institucional... ...organizado por el Ayuntamiento... ...con el que el pueblo de Erchena... ...queremos mostrar nuestro apoyo contundente... ...a la unidad indiscutible de España... ...así como al Estado de Derecho... ...y a la legalidad vigente... ...en primer lugar... ...la ilustrísima señora doña Patricia Fernández López... ...alcaldesa de Erchena... ...va a proceder... ...al izado de la bandera de España... ...durante su izado... ...sonará el himno nacional... ...a cargo de la agrupación musical... ...Santa Cecilia de Erchena... ...rogamos... ...mantengan una actitud de respeto... ...a la bandera que nos representa... ...a todos los españoles... ...de Passion marcón... ...ma desde que asistí... ...alcaldesa de Erchena... ...de Barcelona,inergibe Seguro... ...las Choch LSX... ...laich locomota... ...ne able todo di train... ...ya investí... ...durante susenап... ...laich locomotor... ...sanche�� Kenny... ...ка crema ahora... ...laise silos... ...laich locomotor... ...ah DID... ...laje los här... ...laufe... ... por samma caricia... ...laise... ¡Gracias! 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 Don Francisco Bracero Antequera, capitán de la Residencia Militar, don José Pérez del Cerro, subteniente de la Residencia Militar de Archena, don José Velasco Lucas, jefe de la Policía Local, ¡Archeneros!, Archeneras… ¡Españoles todos y amigos llegados desde numerosos puntos de la región y fuera de ella! Gracias por acudir esta mañana a las puertas del Ayuntamiento de Archena para celebrar este acto festivo en defensa de la unidad de España. Hoy es un día muy importante para Archena, para la región de Murcia y para España, ya que con nuestra presencia en el día de hoy aquí, estamos nuevamente poniendo de manifiesto el defender por encima de pensamientos e ideologías la unidad de nuestro país y un Estado de Derecho en el que creemos, un Estado de Derecho libre, justo y democrático. Hoy estamos a menos de 24 horas de producirse un día más que lamentable para la historia de nuestro país y los derechos y las libertades de todos los españoles, como es la ruptura de quienes quieren protagonizar un gran número de catalanes. Por eso, estamos aquí para defender a ultranza la unidad, las libertades y la democracia y el Estado de Derecho de un gran país que es España. Esta mañana, desde este precioso rincón de la región de Murcia, aplaudimos el gran valor, la contundencia y la defensa que realiza el Estado, las fuerzas y cuerpos de seguridad, jueces y tribunales de justicia, para garantizar el funcionamiento correcto de nuestras instituciones democráticas y garantizar nuestro Estado de Derecho. Estamos aquí y ahora con este acto institucional y con todo un municipio decorado de españolismo para decir al resto de la región y del país que tanto el Gobierno de la Nación como los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen el respaldo y el reconocimiento del pueblo de Archena para cuantas determinaciones y actitudes tengan que adoptar y leyes que cumplir en defensa de todos los ciudadanos de España y porque ningún ciudadano de Cataluña resulte perjudicado por esta radicalidad de algunos. Hoy, desde aquí apoyamos rotunda y unánimemente a los alcaldes y alcaldesas, así como a concejales de Cataluña, que desempeñan sus funciones diariamente dentro de la legalidad, con respeto a las leyes y en defensa de los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, desde Archena condenamos firme y enérgicamente cualquier tipo de presión, coacción, acoso, al mismo tiempo que mostramos nuestra condena total y absoluta a quienes llevan adelante esas actitudes intolerables contra los que cumplen las leyes, la Constitución y los compromisos asumidos con los ciudadanos. Archeneros y archeneras, españoles todos, desde este modesto rincón de España os pido que sigamos manteniendo todo nuestro apoyo a nuestro país, que defendamos su unidad, nuestra democracia, nuestra Constitución y a nuestro legítimo Estado de Derecho porque gracias a ellos seguiremos siendo libres e iguales y estará garantizado algo tan especial como es una España libre y unida. Muchísimas gracias. ¡Viva Archena! ¡Viva! ¡Viva la región de Murcia! ¡Viva! ¡Viva España unida! ¡Viva! Bueno, el objetivo es el que estamos viendo, ¿no? Manifestar públicamente que nos sentimos orgullosos de ser españoles, que siempre lo estamos, pero en este momento crítico en el que está España, de cara al día de mañana manifestar que reivindicamos esa unidad de España tan necesaria, defender el Estado de Derecho que nos ha traído al bienestar que nuestro país tiene y los archeneros hemos puesto nuestro granito de arena para manifestarlo hoy públicamente en esta plaza del Ayuntamiento. Bueno, una vez más, ¿no? Porque no es la primera, me siento muy orgullosos de ellos y ellos libremente han manifestado lo que quieren, ¿no? Están orgullosos de su país, quieren la unidad de España y quieren que apoyamos al Gobierno en un momento, como os decía, complicado de cara al 1 de octubre. Sí, hombre, lo estamos viendo, ¿no? La gente tenía ganas de salir a la calle con sus banderas de España, de manifestar y de poner de manifiesto que se sienten orgullosos de ser españoles y la verdad es que la prueba aquí la tenemos, cientos y cientos de archeneros y no archeneros que han venido de fuera de la región incluso a compartir este bonito, emotivo acto de homenaje a la bandera de España y en defensa de la unidad de nuestro país. Bueno, yo creo que Archena es un referente de lo que es el sentimiento nacional y el sentimiento de pertenencia a un país como el nuestro, a un país como España y ante una amenaza como la que estamos sufriendo, los que creemos en el respeto de las leyes, los que creemos en que juntos somos más fuertes, pues son actos que son necesarios. Es importante que también saquemos ese sentimiento, nos sentimos orgullosos de ser españoles, me siento orgulloso de ser español y quiero decirlo, frente a todos aquellos que amenazan y que parece que nos ven a los españoles como una amenaza, todo lo más lejos posible, o sea, somos parte de un mismo proyecto, juntos somos más fuertes, Cataluña es España y España es Cataluña y por mucho que algunos intolerantes, por mucho que algunos separatistas, por mucho que los intereses económicos, que no sociales, económicos, de algunos que están promoviendo esa separación y ese enfrentamiento lo lleven al extremo, enfrente van a tener a un país unido, van a tener enfrente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, van a tener enfrente a los jueces y van a tener enfrente gobiernos como el de Archena, gobiernos como el de los alcaldes que están plantando la batalla, están plantando cara en la propia Cataluña y van a tener enfrente a un gobierno como el de Mariano Rajoy. Es importante mantener la unidad, es importante que se respete la ley y es importante que nuestros fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado cumplan y hagan cumplir con ella, por eso, que nadie se asuste, al final Cataluña seguirá siendo España porque los españoles así lo queremos y así lo dicen nuestras leyes. Pues me parece un acierto, además a raíz de que Archena adoptase la iniciativa de celebrar este día en donde todos los demócratas, todos los que nos sentimos orgullosos de nuestro país, pues podamos congregarnos en nuestras plazas y en nuestros ayuntamientos, han sido el resto de ayuntamientos de la región los que han tomado esta iniciativa, además de Archena, hoy San Pedro, San Javier, las Torres de Cotillas, propio Águilas, celebran actos similares y eso en parte se lo tenemos que deber a nuestra alcaldesa, se lo tenemos que deber a Patricia, porque ella fue la que tomó la iniciativa y yo creo que es algo que debemos de reconocer y además que debemos de repetir más a menudo, porque oye, es que nos sentimos orgullosos de ser murcianos, de ser archeneros, de ser españoles, somos un país con mucha historia, somos un país del que tenemos que sentirnos orgullosos, presumir de él y no renunciar a actos en donde podamos ensalzar, ensalzar lo que significa pertenecer a ese gran país que se llama España y que nadie va a romper. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva la región de Murcia! ¡Viva Archena y su alcaldesa! Por aquí estamos con Jesús Sansegundo apoyando esta iniciativa de España Unida. Buenos días. Buenos días. Vamos aquí con su bandera, grande y que se note, ¿no? Grande, que se note y todo lo que sea por España. ¿Por qué te sumas a esta iniciativa? Soy español de nacimiento y sobre todo de corazón. Bueno, España es un territorio y aunque en España en principio no hay racismo, siempre soy el que piensa que el que no quiera ser de España se coja su dinero, se compre una isla y se vaya del territorio español. No tengo otras palabras, simplemente que no se lleve en terreno español. ¿Y cómo valora que finalmente mañana se haga esa elección o quieren intentarlo? ¿Qué le parece esta actitud de Cataluña? Totalmente, 100% negativo a que se lleve a cabo, porque aparte de que en principio es ilegal, por ley, es lo que te he comentado antes. Yo soy de los que piensan que uno que no sea o que no quiera ser de España, que sea independiente pero no con terreno español, que se compre una isla, así de claro, que se compre una isla y que se vaya de España, que diga, soy 100% independiente y de lo que yo saque es de lo que me llevo, pero no que se lleve en medio de un trozo de España. Pasión por España hoy, pasión total. Por supuesto, España arriba, unida, España unida. Así es. ¿Qué piensan lo que están haciendo los catalanes? Pues que no tienen muy buenas consecuencias y por supuesto que tendrán que recapacitar y al final tendrán que arreglarlo de alguna manera. Si es que lo consiguen se van a arrepentir. Bueno, ¿y qué le parece que tengamos aquí en Archena esta bandera izada ya? Perfecto. Maravilloso. Nosotros no estamos aquí, hemos venido unos días nada más en la residencia militar. Hemos venido al acto. Al acto, lo primero. No podíamos faltar. Bueno, vamos a ver qué piensan los archeneros. Buenos días. Muy buenas. ¿Qué le parece esta bandera de España aquí? Espe, estupenda. Más fabulosa. Y hoy apoyando esa unidad. Tenía que haber una en cada casa, pero así de grande. Que se acorde con ellos. Somos español por encima de todo. Ahí nos han dicho de hacer también la bandera de Archena. Pues también, 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 desde luego. La de España que es la que ahora mismo representamos. Somos español por encima de todo. Por lo tanto, correcto esta bandera y correcto este apoyo. Correctísima, correctísima. Muy bien todo. Bueno, como podéis comprobar también la gente más joven se suma a esta iniciativa de España unida con este izado de bandera en Archena. Buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, ¿cómo sentís España? Que os vemos aquí uniformados con España. Pues... Hablamos. ¿Por qué vais así? Pues... Que España sea única, que no se sepa de Cataluña. Que se celebra un acto institucional en toda España, que se celebra el sábado 30 de septiembre a favor de la unidad española. ¿Y qué os parece eso de que Cataluña se quiera ahí? Muy mal. Que hay que estar dentro de España, ¿no? Claro. Claro, porque España es un país formado por varias comunidades y que se vaya una... Si se fuera una, tendríamos que dar pie a que se fueran todas y no puede ser así. España unida. Siempre. ¿Por qué defendemos la unidad de España hoy? Bueno, porque yo soy española, con mucho orgullo, de siempre. Para mí España lo es todo y Cataluña es España. Exacto. ¿Y qué le parece que se ponga aquí en la plaza el izado de esta bandera? Genial. Y además creo que, como he oído que va a estar siempre, que debería estar siempre así. ¿Por qué ha unido usted aquí a la plaza? Pues para dar fuerza, para que salga todo bien. ¿Usted prefiere España unida que separada? España unida siempre. Siempre y siempre. ¿Qué le parece la actitud de los catalanes con España? Muy mal. Bueno, de un grupo de catalanes. Sí, sí. Cada uno piensa como quiere, pero que no es correcto. Bueno, ¿qué le parece esta bandera que se levanta aquí para siempre? Esto, lo mejor del mundo. ¿A qué le ha llevado los colores? Bueno, como veis, algunos van con su bandera, pero algunos se la han puesto hoy en España en el cuerpo. Buenos días. Buenos días. A ver, ¿por qué está usted aquí? Pues para dar apoyo a la manifestación, o bueno, más que a la manifestación, al escrito que ha leído la Patricia, la señora alcaldesa del pueblo, dar apoyo y no solamente eso, sino también con la intención de demostrar a la gente y al mundo que España está mejor unida que no separada. Por lo tanto, no se entiende este grupo de catalanes que quieren liarla, ¿no? Quieren salirse de España. No, no, en absoluto. En absoluto no. Eso de separar hoy, que se habla tanto de unir a la gente, de unir pueblos y no de separar. Separar es malo para todos y tener a Cataluña fuera de España seguro que sería malo para todos también. Bueno, por último, ¿qué le parece la iniciativa de poner esta bandera para siempre aquí en la plaza? Oye, pues la bandera es un símbolo nacional y somos españoles, pues está bien que al lado del ayuntamiento pues figure la bandera de España sin buen tamaño grande que se vea y que se sepa.